Hace bastante tiempo que tenía ganas de dar el salto y empezar a aprender fotografía. Esto de la pandemia me dio un montón de tiempo y me dio la oportunidad de poder estudiar a fondo y tener mi primer cámara reflex y poder trabajar un poco más con la profundidad de campo y cosas que me interesaban para mejorar mis trabajos. Hasta el día de hoy siempre trabajé con mi GoPro, con mi teléfono y realmente necesitaba esa calidad visual que le da la fotografía bien trabajada. Lo primero que hice, yo sin saber, sin tener conocimiento sobre cámaras, dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Me miré un montón de videos de YouTube, hice un par de tutoriales de doméstica. Bueno, me di cuenta que para empezar a aplicar todo esto que había aprendido, estos conceptos, necesitaba tener una cámara. Para empezar necesitaba una cámara con lentes intercambiables. Me acordé que mi viejo, que es aficionado a la fotografía, no es fotógrafo, pero saca fotos desde que yo tengo uso de razón, él tenía alguna que otra cámara ahí en su casa fuera de uso, entonces fui y se la pedí. Y me dio esta Nikon D3100. Y dije, uh, buenísimo, listo, puedo empezar con esto. Bárbaro, excelente. Fui, empecé a sacar fotos y a jugar con el ISO, la velocidad de obturación. Y la verdad que lo que me pasó fue que yo, teniendo tan pocos conocimientos, era medio complejo sacar la foto y luego, cuando quería ver el resultado de lo que había hecho, tenía que darle play en el viewfinder y recién ahí ver cómo había salido la foto. Si la había salido sobreexpuesta, tenía que volver a enfocar, corregir, sacar la nueva foto, otra vez darle play, ver cómo se veía la foto y si no estaba bien, repetir y repetir. Me parecía muy tedioso para una persona que recién arranca poder manejarme de esa forma. No me imagino lo que habrá sido para cuando tenías que revelar tu rollo y recién ahí ver el resultado de lo que había sacado. Me va a haber sido realmente difícil. Investigué un poco más y me di cuenta que, va, aprendí que hay dos grandes ramas dentro de las cámaras fotográficas. Están las cámaras DSLR como esta, las cuales funcionan con espejos en su interior y las cámaras sin espejo o mirrorless, las cuales tienen la gran ventaja de que todo lo que vos ves por el visor lo ves en tiempo real en el viewfinder. Esta cámara con la que yo empecé miraba por el visor y no podía ver lo que yo iba a sacar en la pantalla. En las mirrorless lo que uno puede hacer es corregir en tiempo real lo que está viendo por el visor. Para aprender a mí me sirvió muchísimo más porque yo veía la imagen mientras estaba enfocando y si la imagen estaba sobreexpuesta, cambiaba los parámetros. Si estaba subexpuesta, los cambiaba. Entonces, yo podía ver el resultado final de la imagen con anterioridad y no hacer un millón de pruebas para lograr los resultados que buscaba. Creo que para aprender, en mi caso, me sirvió muchísimo más una mirrorless. Dije, listo, ya está, tengo resuelto, ya sé la cámara que me tengo que comprar, necesito una mirrorless. Entonces empecé a buscar cámaras mirrorless. Y me di cuenta que hay todo un mundo de mirrorless también. Yo no podía entender por qué había cámaras mirrorless de una misma marca de 300 dólares, de 600 dólares y de arriba de 1000 dólares. Yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? No lo entendía porque me fijaba en las especificaciones y todas grababan, por ejemplo, a Full HD, a 60 FPS. La calidad de imagen era la misma. Entonces yo decía, ¿por qué tanta diferencia de precio? Bueno, la gran diferencia de precio se daba en lo siguiente. Hay cámaras que son llamadas full frame, hay cámaras que son APS-C y hay cámaras llamadas 4 tercios. Hay algunas otras más, pero bueno, vamos a hablar de esas tres en particular, que son las que en el mercado uno por lo general busca para comprarse para empezar en fotografía. ¿Qué es una cámara full frame? Una cámara full frame. Se llama full frame porque el sensor que hay en el interior mide 35 milímetros. Estos 35 milímetros son los 35 milímetros que medía el rollo fotográfico con anterioridad, en la época en que uno tenía que revelar las fotos. O sea, toma los 35 milímetros completos del fotograma que uno está sacando. Bueno, las cámaras APS-C recortan un 1.6 esos 35 milímetros. 1.6 en las Canon. Después en Sony o en Icon creo que es 1.5. Pero por ahí anda el recorte de las cámaras APS-C. Y las cámaras 4.3 recortan aún más. Esa es la gran diferencia en el precio entre cámaras. Una cámara full frame arranca de mil dólares en adelante. Las cámaras APS-C yo conseguí con la que estoy grabando. Es la Canon EOS M50. Que luego les voy a contar por qué es la que yo elegí. Y que me parece que es una cámara genial para alguien que empieza como videoartista y como fotógrafo. Y luego están las 4.3. ¿A qué me refiero cuando hablo de recorte? No es que lo que uno ve por el visor luego en la imagen final la imagen está recortada. No funciona de esa manera. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si nosotros sacáramos la misma foto desde la misma ubicación con el mismo encuadre, con una cámara full frame, vamos a ver cierta cantidad de imagen. Si la sacamos en el mismo lugar, con el mismo trípode y con el mismo encuadre, con una cámara APS-C, vamos a capturar menos espacio en el entorno. Y con una 4.3, aún menos. Pero no es que lo que estamos viendo por el visor va a quedar recortado en la imagen final. Bueno, espero que les haya ayudado este video. Si están empezando a interesarse en la fotografía y no saben por dónde empezar, qué cámara necesitan, bueno, sepan que lo más importante no es tener la cámara más cara, la full frame, la última. Creo que eso no los va a hacer mejores realizadores. Conozco gente que con un celular saca fotos maravillosas. Creo que para aprender, lo que tengan a mano funciona y con el tiempo van a ir encontrando cuál es el mejor producto para ustedes. No olviden suscribirse, denle like a este video y nos vemos en el próximo.